Hola, mi nombre es Marta Elena Robles y vengo de la Galería de Historia, Museo del Caracol. Venimos a ofrecerle las actividades que vamos a tener en el marco de la exposición que se inaugura el día de mañana, 18 de mayo, precisamente para conmemorar los 100 años del fallecimiento de Emiliano Zapata. Sí, mis compañeros Fernando Ramírez y José Miguel Armadillo nos van a hablar acerca de estas actividades que tenemos. Bueno, para empezar, el Museo del Caracol o la Galería de Historia está ubicado en el bosque de Chapultepec, en la primera sección, unos 100 metros antes del castillo. Dentro de los temas que tiene el museo, uno de ellos es el de la Revolución. El primero es la Independencia y Primer Imperio, el segundo es la República e Invasión Norteamericana, el tercero es la Reforma y República Restaurada, el cuarto es el Porfiriato y terminamos con la Revolución. Son 12 salas en las que pueden visitar cualquiera de estos temas. Como dijo Marta, nosotros vamos a hacer una serie de talleres recordando el asesinato de Emiliano Zapata y la importancia, pero más la importancia que tuvo este personaje dentro de la Revolución. Esos talleres los nombramos Cabalgando con Zapata y uno de ellos es este, que se llama Zapata a Luz y Sombra, donde ustedes van a poder hacer una viñeta con la imagen de Zapata y alguna de sus frases que lo caracterizan por lo que le recordamos. La idea de esto es que ustedes y aquellos que nos acompañen es que a través de la imagen puedan tener un referente teórico y recuerden todo lo que han visto en la escuela o han leído en algún libro acerca de este personaje. Otro de los personajes nos los comparte Miguel para que sepan lo que van a hacer. Bueno, pues en general lo que queremos hacer es hablar un poquito del movimiento agrario junto con Zapata, la importancia que tuvo, cuáles fueron sus aspectos, qué era lo que buscaban y cuál fue el impacto que tuvo para en la actualidad este movimiento revolucionario. Para eso pues también nosotros queremos mostrar pues cuáles eran sus rasgos físicos y no solo físicos sino también sus vestimentas y sus formas en las cuales se comportaban. Por ejemplo, vamos a hacer un muñeco a base de FOMI. Este muñeco seguramente han visto similares en algún lugar. Se llaman fofuches, fofuchas y estos muñecos nosotros los hicimos y los vestimos como revolucionarios o campesinos. También vamos a hacer una maqueta que es similar a la que tenemos nosotros en el museo a fin de que también conozcan cuáles eran los principios elementales de la lucha agraria. En fin, vamos a hacer esta serie de talleres para que ustedes y nosotros podamos conversar, podamos intercambiar ideas acerca de este movimiento y también pues para que se diviertan. Venimos a invitarlos a que nos acompañen al museo. Estos talleres van a comenzar el 25 de mayo y van a terminar el 20 de julio. Así es que pues ahí vamos a tener estos talleres para que si les interesa asistir, pues ahí los esperamos. Todos los talleres van a ser gratuitos. Nosotros les vamos a dar todos los materiales, lo que necesiten, para que ustedes se puedan llevar un pedazo del museo y que no les vaya a costar nada. Las fechas, Marta nos las comparte. Bueno, como ya se señaló anteriormente, esta serie de talleres, ¿cómo se llama? Los hemos titulado Cabalgando con zapatos. Y precisamente comenzamos con el de Elabora tu diorama, que es precisamente el diorama que tenemos en el museo que hace alusión a la lucha que emprende Emiliano Zapata por la tierra. Y este va a ser los sábados, bueno, el 25 de mayo y el 22 de junio. Y son de 10 a, digo, de 11 a 14 horas. Ahí la gente que va recorriendo el museo puede, ¿cómo se llama? realizar la actividad. Y como vamos a estar precisamente en la sala donde se trabaja o se ve en el museo la parte de la Revolución Mexicana, pues también lo vamos a complementar con esto. La viñeta, que nosotros la hemos titulado Luz y Sombra, ¿verdad? O las viñetas más bien, porque son varias. Aquí nada más trajimos dos, ¿sí? Que son de los pensamientos de Zapata. Lo vamos a realizar en junio 8 y julio 6. Igual son de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Y finalmente, pues los personajes, ¿sí? Los vamos a realizar en julio 20. Con eso terminamos esta serie de talleres que están dedicados, pues, a esta fecha tan importante y a este personaje tan importante en la historia de nuestro país y en la historia de la Revolución Mexicana. Pues los esperamos, los esperamos. Recuerden que las actividades en el Museo del Caracol son gratuitas. La página del museo, para que puedan checar, es caracol.ina.gob.mx. El Facebook, el Museo del Caracol. El Instagram también es igual, Museo del Caracol, todo corrido. Y, bueno, pues los esperamos para que pasen, como dice Miguel, pasen un rato divertido. Recuerden algo de la historia y se lleven algo del museo. Bueno, y además de los talleres y de la exposición, que mañana se inaugura, vamos a tener otras actividades como música y videos referentes a Emiliano Zapata, ¿no? Para que ustedes puedan conocer más acerca de este personaje, porque es tan importante reconocerlo, valorarlo, acercarnos a él. Bueno, pues nada más nos resta hacer nuevamente la invitación para que nos visiten, para que, ¿cómo se llama?, también realicen nuestros talleres y que no solo en esta ocasión, sino que nos visiten muchísimos días más, ¿verdad? El museo está abierto de martes a domingo, de 9 a 16, 30 horas, ¿verdad? Y estamos ubicados en la primera sección del bosque de Chapultepec. Ahí en la rampa que sube al castillo, no hay pierde. Y, bueno, les agradecemos, ¿verdad?, esta oportunidad que nos han dado aquí para que podamos difundir nuestras actividades hacia el museo y que los esperamos de veras ahí. Pueden preguntar por José Miguel, por Fernando o por Marta y con mucho gusto los atenderemos. ¡Gracias! ¡Gracias!